El... más grande héroe que hay en el mundo. Señor Smoothie no está aquí. Eso está mal. Sabía que finalmente actuarías bien cuando dejaras de hacer tus patéticas bromas. Entonces no tomarás esto personal. Estamos en Billywood, mi pueblo. ¿Conoces el dicho? Si no puedes unirte, ¡vénselo! No puedo creerlo. ¡No! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor!